¿Sabías que los colores también transmiten emociones y sensaciones? Por eso es muy importante que a la hora que vas a elegir los colores para tu diseño, lo hagas pensando qué emoción quieres transmitir o qué es lo que quieres que reciba la persona que va a mirar tu trabajo. Elige bien, elige conociendo las emociones y sensaciones que transmite cada color, ya sea cálidos o sean fríos, y así tu trabajo quede maravilloso. Coméntame si quieres más consejos y saber más acerca de los colores. Besos.